¡Familia Preciosa! Estamos aquí con tres estrellas de mi México lindo y querido en el 150 libre, es combinados, en el 150 combinado, SM3 y además, pues ya vinimos en la segunda vuelta después de haber ganado también los 200 metros muchísimas felicidades, aquí está, ni más ni menos, Marquito Zárate con la medalla de plata y de bronce, mi Arnulfo Castorena que vuelve a ser presencia con la medalla de plata, mi hermanito, felicidades y Diego López, medallas de oro en ambas y además un récord de competencia en la de 200 metros, mi hermanito, muchísimas felicidades mi Arnulfo, primeramente, mi niño, verte nuevamente uno de los más experimentados de la natación al lado de dos grandes jóvenes y todavía dando pero muchas satisfacciones a ti, a tu familia y a México, mi hermano pues sí, no, la verdad me siento muy contento y pues muy feliz y más que nada con los las nuevas personas que están aquí, los campeones que este es el futuro para México y pues feliz, no, porque todavía seguimos cosechando triunfos ya nos hace falta el 50 a pecho que es el más importante y pues trataremos de romper nuestro propio récord mi hermano, estás como los buenos vinos, te veo más entero que nunca verdaderamente has estado a un muy buen nivel y ahora sí, con esta juventud que viene empujando fuerte, tú tampoco te detienes no, ahorita con el cambio de entrenador pues sí he estado trabajando mucho más fuerte estamos buscando del tiempo que teníamos antes en Londres, en Atenas, perdón y buscar el tiempo ahora en 50 metros pecho para tratar de romper nuestro propio récord mucha felicidad mi Arnulfo no, gracias que siga brillando Arnulfo Castorena claro, por mucho, gracias gracias mi hermanito y de este lado Marquito mi hermanito mi hermanito qué gusto en tus primeros Juegos para Panamericanos ya tres podiums ya, ya tres podiums y pues contento porque los tres han sido uno, dos y tres para México además muy emotivo, poder escuchar el himno a ver, platícanos eso, ahorita Dieguito nos va a decir qué se siente pero el himno era tuyo también mi hermano pues es compartido al final de cuentas es la satisfacción de que los tres hicimos un excelente trabajo oye mi hermanito, para quién va a ir dedicada estas dos medallas hoy un bronce y una plata primero pues agradezco a Dios y a mi familia y a toda la gente que confió en mí y a mi equipo multidisciplinario como mi entrenadora Gaby pues mucha felicidad, seguidlo disfrutando mi hermanito que siga el éxito muchas gracias y de este lado tenemos a Diego López mi hermanito muchas felicidades la verdad es que te has rankeado ya desde hace tiempo pareciera algo ya esperado pero no es tan fácil ya estar en la posición que venir aquí a ratificar que estás siendo el mejor de América no, claro que sí, como tú comentas ya había estado rankeado en los primeros lugares con los récords pero algo bastante importante pues no solamente que se había aplastado en la página es algo bonito que ya esté plasmado en una medalla me siento muy muy contento el 200 libre es una de mis pruebas más fuertes ahora sí que yo sabía que tenía el 150 y la calidad, la calidad de rivales que es Ardulfo es algo bastante, que me tenía bastante nervioso como diríamos en México, nos hemos dado varios topones y hasta ahorita todavía le estoy ganando pero es una persona muy muy fuerte así que con la experiencia que tiene basta y sobra yo creo y es algo muy bonito yo creo que es de las pruebas que ya me gustan más por saber que estoy junto a él y que en cualquier momento si yo me confío 1% me pasa entonces es algo muy bonito además es una de las personas por las que yo estoy aquí es uno de mis ídolos igual que Pedro Rangel, Dora Mitzi es a mí para mí un honor competir con ellos y pues ahorita gracias a Dios les estoy ganando hace unos años lo veía casi imposible algo imposible entonces ahora que me toca con Ardulfo competir pues es algo muy bonito, muy emotivo y me llena de mucho orgullo oye mi hermano y además tú dijiste también unas palabras ya estabas en el ranking, ahí estaba escrito pero ahora lo has escrito en la historia en la historia de la paranatación de este continente y en la historia del mundo de la paranatación es un honor formar parte de estas letras de oro sí, claro que sí bastante pues bastante mucha satisfacción la verdad porque pues estaba buscando ya estas medallas ahora sí que yo sabía la posibilidad la gran posibilidad que tenía de las medallas y pues está dando es algo muy bonito ya como tú dices hacer historia ya como parte de los medallistas panamericanos que tiene México y es lo que buscamos es lo que quiero hacer en mi carrera igual ahora sí que como están aquí en América en mis primeros lugares pues también esperemos demostrar eso ahorita en el campeonato mundial que va a ser en Londres igual que se repita ojalá que sí mi hermanito ya son tres sí, ya llevamos tres ya llevamos tres y este pues muy contento la verdad están muy bonitas están muy bonitas sí, están muy bonitas pero sobre todo el significado no, claro que sí es un significado muy grande mi familia está aquí arriba apoyándome vino desde México vinieron entonces sé que la gente de mi familia me está apoyando gente en Jalapa, Veracruz, yo de allá me está apoyando desde allá ayer me llegaron infinidad de felicitaciones me siento muy contento y quiero agradecer también a la gente que está pendiente con ustedes de lo que hago yo y me siento muy contento y pues ahí están los resultados ya vamos mejorando cada vez más y esperemos que en el 50 metros dorso que es mi prueba más fuerte se dé otra presea y en el 50 mariposa que es tal vez no me vaya tan bien porque hay muy buenos mariposistas pero pues vamos a darle con todo que así sea mi hermanito gracias que esto siga brillando en ti y que nos siga regalando estos momentos de gloria tan bonitos claro que sí claro que sí se lo merece a nuestro país así mismo gracias mi hermanito felicidades gracias 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 por ver el video.